Hola, soy Daniel Sucher y justamente ahora que estamos empezando el nuevo año, a todos se nos viene a la mente la famosa Cuesta de Enero. Con el presente video vamos a brindarles 8 recomendaciones para no morir en el intento y poder afrontarla sin miedo alguno. Una de las recomendaciones que les damos es tomar nota y analizar todos los compromisos adquiridos en el 2019 y que debemos afrontar al inicio de este 2020. También debe realizar un presupuesto de los ingresos y los gastos que se vienen en un corto plazo. Recordemos que cada uno de nosotros, ya sea a través de un salario o de un ingreso como profesional liberal, obtenemos esos ingresos y que todos los meses tenemos gastos recurrentes como puede ser agua, luz y teléfono y también debemos plasmarlo en un presupuesto para que usted y su familia tengan una dimensión de lo que se viene en un corto plazo. Otra de las recomendaciones es pagar su tarjeta de crédito. Recordemos que la herramienta, si usted la ha utilizado en el pasado, debe cumplir con las fechas establecidas de corte y de pago y no solamente abonar el mínimo, sino poder cubrir en su totalidad esa deuda contraída en tiempos pasados. Otra de las recomendaciones importantes también tiene que ver con el ahorro. Una palabra que para muchos nos suena raro, pero tiene que estar dentro de nuestro presupuesto. Siempre se destina el 10% de nuestros ingresos para algún tipo de ahorro o imprevisto que pueda suceder en nuestro núcleo familiar. Evitar gastos hormigas. Estos son aquellos gastos que recurrentemente hacemos, pero no utilizamos. Hay que detectarlos uno por uno y poderlos ir sacándolos de ese presupuesto para poder optimizar tus gastos corrientes y que tengas un mayor uso de tus ingresos. Evite el efectivo. Aunque no lo creamos, cuando tenemos ese menudo en nuestros bolsillos, a veces nos pica las manos para poder gastarlo. Si podemos tener ese dinero en los bancos y monitorearlo de una manera más sencilla a través de las plataformas digitales, siempre vamos a tener ese dinero ahorrado o por lo menos no gastado en los bancos y no así en nuestras carteras. Invertir inteligentemente. Cuando empieza un año, siempre tenemos esa aspiración de poder ser emprendedores o invertir en algo muy pequeño. Bueno, cuando así lo vaya a realizar, hágalo de forma tranquila, calmada, a corto plazo y de bajo riesgo, para que así usted pueda ir educándose tranquilamente con su negocio e irlo creciendo poco a poco y no teniendo alto riesgo. Si una persona rema para un lado y el resto no está remando, lamentablemente se va a hacer una cuesta arriba todo esto. Involucre a toda su familia para que tenga una buena educación enfocado a la parte de finanzas y como siempre le hemos recomendado aquí en la república, tener una buena salud financiera.